Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí se ve un manchón de gente J.T.A.G.L. Traigo en las cachas orgullosamente Manda los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un abogos me salgo a pasear Y las camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al medio traigo de anillos de seguridad Y puros corridos melicones Echale peso, pluma ¡Quiero! Haciendo verde Con la bandera del Iván y vienen Vaya Cheyenne Siguen las órdenes del 09 Soy descendiente La tía me viene a los 13 Jorge C.P.L. Estoy tranquilo y es el 27 En un abogos me salgo a pasear Y las camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al medio traigo de anillos de seguridad Y al medio traigo de anillos de seguridad Y en un abogos me salgo a pasear Y también las camionetas se miran atrás